La luna Surge tu voz de la noche callada nombrándome las cosas que nombraba Mientras el mar besa una playa ajena yo busco en vano tu nombre entre la arena yo busco en vano la luz de tu verano y aquellas noches anchas bajo el cielo cuando tu piel se acostumbró a mi mano y mi frente a la sombra de tu pelo y hay tanta adolescencia apresurada y tanta soledad arrepentida que estás aquí y aunque no estás conmigo vuelvo a encontrar tu corazón amigo junto a las cosas que tocó tu vida y hasta en el cielo la cruz del sur evoca antiguas alegrías que se han muerto y el faro al sur es una estrella rota que nombra la vigilia de algún puerto y hay tanta adolescencia apresurada y tanta soledad arrepentida que estás aquí y aunque no estás conmigo vuelvo a encontrar tu corazón amigo junto a las cosas que tocó tu vida te lavar tu ropa y lavar tu corazón le harán y lavar tu corazón y lavar tu corazón y lavar tu corazón Gracias por ver el video.